Y quieren colaborar con la bola ¿Cómo quisiera olvidar las penas de mi corazón? ¿Cómo quisiera olvidar las penas de mi corazón? ¿Cómo quisiera olvidar las penas de mi corazón? Todo se acabó, ya no es mi culpa, nada es igual Tú me dejaste a mí, ¿por qué? Tú me dejaste a mí, ¿por qué? Tú me dejaste a mí, ¿por qué? Todo se acabó, ya no es mi culpa, nada es igual Todo, todo se acabó, ya no es mi culpa, nada es igual ¿Cómo quisiera olvidar las penas de mi corazón? ¿Cómo quisiera olvidar las penas de mi corazón? Todo, todo se acabó, ya no es mi culpa, nada es igual Tú me dejaste a mí, ¿por qué? Tú me dejaste a mí, por qué? Todo, todo se acabó, pero por qué? Todo, todo, no es su culpa, nada es igual ¡Gracias! 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 Necesita cooperación, necesita un poco de dinero para ir al hospital rápidamente. Por favor, es urgente, es urgente. ¡Gracias! ¡Alimento! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!